¡Bienvenidos a Cocomelon! Cuando algo quieres ya, ¿cómo lo pedirás? ¡Mmm! ¡Por favor! Si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? ¡Mmm! ¡Gracias, gracias, gracias! Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Si la ayuda quieres tú, ¿cómo la pedirás? ¡Mmm! ¡Por favor! Si te logran ayudar, ¿qué debes decir? ¡Mmm! ¡Gracias, gracias, gracias! Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Cuando algo quieres ya, ¿cómo lo pedirás? ¡Mmm! ¡Por favor! Si lo logras conseguir, ¿qué debes decir? ¡Mmm! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Si la ayuda quieres tú, ¿cómo la pedirás? ¡Mmm! Por favor y gracias, por favor y gracias Si te logran ayudar, ¿qué debes decir? ¡Mmm! ¡Gracias, gracias, gracias! Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Por favor y gracias, por favor y gracias Por favor y gracias, por favor y gracias Son las palabras que hay que decir Por favor y gracias, por favor y gracias Hay que ser gentil Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Ve a soplar tu globo ya! A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya. Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera. ¡Yeah! Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, 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 ya. Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera. Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera. Un, dos, tres y ya, 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 ya. Un, dos, tres y ya, 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 ganemos la carrera. Todos despiertan en la mañana. Y es la hora de comer. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. Panqueques, tocino y jamón. Pan tostado y mermelada. Panqueques, pan tostado y mermelada. Panqueques, tocino y jamón. Qué rico sabor. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. Huevos fritos con sal. Hilos duros en las tazas. Huevos fritos con sal. Qué rico será. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. Waffles con fruta y crema. Yogurt suave como seda. Waffles con fruta y crema. Qué hambre me da. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. Sobre el asador. Deliciosos muffins. Deliciosos muffins. Fruntas y pastel de café. Deliciosos muffins. Vamos a comer. Se hace el desayuno en la cocina. Será delicioso, qué emoción. Se hace el desayuno en la cocina. Sobre el asador. Se hace el desayuno en el профil. Salud en la cocina. Se hace el desayuno en el ángel. Si se hace el desayuno en la cocina. ¡Ok! ¡Qué emoción! ¡Ja, ja, ja! Cerca de mí tú siempre serás feliz Lila, Lila, dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante ni tengo un carruaje Si estás aquí cerca de mí tú siempre serás feliz Lila, Lila, dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante ni tengo un carruaje Si estás aquí cerca de mí tú siempre serás feliz Lila, Lila, dime qué debo hacer Si enloquezco por todo tu querer Yo no soy muy elegante ni tengo un carruaje Si estás aquí cerca de mí tú siempre serás feliz Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Un águila ¿Qué es lo que ven? Viervos ¿Qué es lo que ven? Un lago ¿Qué es lo que ven? Un arcoíris Es especial Juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar Y solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Un cactus ¿Qué es lo que ven? Un arbusto ¿Qué es lo que ven? Roca ¿Qué es lo que ven? Un tren Es especial Juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Aún no Ya llegamos Hay que jugar A solo observar A solo observar Juntos mirarán y todos nombrarán Vamos a empezar ¿Qué es lo que ven? Una granja ¿Qué es lo que ven? Un molino ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Vacas ¿Qué es lo que ven? Un tractor Es especial Juntos pasear Hay que jugar y el paisaje disfrutar Por un rato más Voy a la bañera Voy a la bañera para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Jabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar Frotar, frotar, frotar Lavó mi cabello Dudurú Lavó mi cabello Dudurú Lavó mi cabello Dudurú A lavar Y a lavar mi cara Dudurú Y a lavar mi cara Dudurú Y a lavar mi cara Dudurú A lavar Voy a la bañera para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Jabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar Frotar, frotar Y a lavar mis brazos Dudurú Y a lavar mis brazos Dudurú Y a lavar mis brazos Dudurú A lavar Y a lavar mis manos Dudurú Y a lavar mis manos Dudurú Y a lavar mis manos Dudurú A lavar Voy a la bañera Para limpiarme bien Seré el niño más limpio en existir Sabón y burbujas me van a ayudar Así que salto al agua a frotar, frotar, frotar Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú Y a lavar mis piernas, Dudurú A lavar Y a lavar mis piernas, Dudurú A lavar Limpio estoy, Dudurú, Dudurú Limpio estoy, Dudurú, Dudurú Limpio estoy, Dudurú, Dudurú Limpio estoy El puente se va a caer, va a caer, va a caer, el puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer, el puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, el puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, el puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, va a caer, el puente se va a caer, no hay remedio. El puente se va a caer, va a caer, no hay remedio. Los dinosaurios vivían aquí, eran ovíparos. Eran fuertes y gigantes, los vas a conocer. El tiranosaurio es el mejor, era un gran depredador. Con sus garras y colmillos, muerde al rugir. El pterodactilo es genial, siempre me asomará. Tiene un pico y dos alas, y vuela al rugir. El parasaurio es especial, ahora lo verán. Con cresta y su pico fiel, mastica al rugir. Los dinosaurios vivían aquí, eran ovíparos. Eran fuertes y gigantes, los vas a conocer. Muy bien, ¿quién sigue? El ultrasaurio grande es, y es pesado también. Con su cuello y grandes pies, pisa al rugir. El estegosaurio fuerte es, y tú lo puedes ver. Con sus placas y su cola, aplasta al rugir. El triceratops tierno es, muy lindo e ideal. Con su cresta y sus cuernos, carga al rugir. ¡Sí! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¿De qué color querrás? ¡Rojo! Tenemos que encontrar una fruta roja. Tenemos que encontrar una fruta roja. Tenemos que encontrar una fruta roja. ¡Mira! ¡Presas! ¡Mira! ¡Presas! Es tiempo de paletas multicolor. Yummy, yummy, deliciosas son. Es tiempo de paletas multicolor. ¡Y que color! ¿De qué color querrás. ¡Anaranjado! Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. Tenemos que encontrar una fruta anaranjada. Tenemos que encontrar una fruta naranjada ¡Mira! ¡Naranjas! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Amarillo! Tenemos que encontrar una fruta amarilla Tenemos que encontrar una fruta amarilla Tenemos que encontrar una fruta amarilla ¡Mira! ¡Una piña! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Verde! Tenemos que encontrar una fruta verde Tenemos que encontrar una fruta verde Tenemos que encontrar una fruta verde Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Azul! Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul Tenemos que encontrar una fruta azul ¡Mira! ¡Arándanos! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Violeta! Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta Tenemos que encontrar una fruta violeta ¡Mira! ¡Uvas! Es tiempo de paletas multicolor Yummy, yummy, deliciosas son Es tiempo de paletas multicolor ¿De qué color querrás? ¡Rojo! ¡Anavenado! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestra cama se tiende así Se hace así, se hace así Nuestra cama se tiende así Temprano en la mañana ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestra cara se lava así, se hace así, se hace así Nuestra cara se lava así, temprano en la mañana ¡Bien! Cepilla tus dientes así, se hace así, se hace así Cepilla tus dientes así, temprano en la mañana ¡Bien! Nuestra ropa se pone así, se hace así, se hace así Nuestra ropa se pone así, temprano en la mañana El cabello se peina así, se hace así, se hace así El cabello se peina así, temprano en la mañana ¡Bien! Los zapatos se ponen así, se hace así, se hace así Los zapatos se ponen así, temprano en la mañana Zapatos, zapatos, ponte tus zapatos Sí, 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 yo me los pondré Bien, bien, son buenos para ti Sí, 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 me encantan ¡Bien! Ves, ves, a Teddy le gustan también Un, dos, tres, los, úsalo, ¿ves? Sí, 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 zapatos me pondré Pom, 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 nos gustan, ¡guau! Bloqueador, bloqueador, usa el bloqueador Sí, 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 yo sí lo usaré Bien, bien, es bueno para ti Sí, 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 me gusta, ¡guau! Ves, ves, al elefante también Un, dos, tres, lo uso, ¿lo ves? Sí, 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 yo lo usaré Pronto ya, me gusta, ¡guau! Barras, barras, juguemos en las barras Sí, 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 en ellas jugaré Bien, bien, te divertirás Sí, 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 me gustan, ¡guau! Ves, ves, y al mono le gusta también Un, dos, tres, las trepan, ¿lo ves? Sí, 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 ahora treparé Trepo ya, me gusta, ¡guau! Tobogán, tobogán, juega en el tobogán Sí, 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 en él yo jugaré Bien, 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 te divertirás Sí, 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 me gusta, ¡guau! Ves, ves, el ratón también Un, dos, tres, se deslizó, ¿lo ves? Sí, 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 me voy a deslizar Deslizar, me gusta, ¡guau! Columpios, columpios, empuja los columpios Sí, 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 yo los empujaré Bien, bien, juguemos juntos hoy Sí, 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 me gusta, ¡guau! Ves, ves, a Teddy le gustan también Un, dos, tres, alto va, ¿lo ves? Sí, 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 yo te empujaré El jugar nos gusta, ¡guau! Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una fiebre, mami lo ve Duerme bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una alergia, papi lo ve Duerme bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien El tose mucho, mami lo ve Duerme bebito, te cuidaré Duerme bebito, te cuidaré Duerme bebito, te cuidaré Duerme bebito, te cuidaré De qué mejores me encargaré Mi bebé lindo no está muy bien Tiene una gripe, papi lo ve, duerme bebito, te cuidaré, ve que mejores me encargaré. Ovejita negra ya tienes nada, si tres bolsas a ti borradas, para el maestro, para la dama. Y para el chico al final de la cuadra, ovejita negra ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Oveja celeste ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Para el maestro, para la dama, y para el chico al final de la cuadra. Oveja celeste ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Ovejita negra ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Para el maestro, para la dama, y para el chico al final de la cuadra. Ovejita rosa ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Ovejita blanca ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Para el maestro, para la dama, y para el chico al final de la cuadra. Ovejita blanca ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Ovejita blanca ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Ovejita blanca ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Ovejita blanca ya tienes lana, si tres bolsas a ti borradas. Al llorar, al llorar, al llorar, al llorar. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. Te vas a enojar, el ceño fruncirás. Y gruñirás, y gruñirás, y gruñirás, y gruñirás, y gruñirás. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. No te esperarás, lo que va a pasar. De sorpresa, de sorpresa, de sorpresa, de sorpresa. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. Vas a relucir, la ternura en ti. Al sonreír, al sonreír, al sonreír, al sonreír, al sonreír. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. Te divertirás, al rostro, sin imitar. Con la expresión, tú imitarás, y a todo el mundo divertirás. Haz una expresión, haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz, haz una expresión. ¡Sí! Las hormigas trabajaban en verano Y llevaban provisiones a su hogar Mientras que el saltamontes cantaba Bajo el sol, él tocaba su canción Fai-ri-ri-ri-ra-du-da-di-ra-do Fai-ri-ro-di-ra-di-ri-ra-de Bajo el sol, cantaré todo el tiempo Y en las noches, yo aquí bailaré Las hormigas trabajaban en otoño Pero eso no le importó Pero eso no le importó a él Dijeron, ¿por qué no buscas comida? En invierno, hambre tendrás Fai-ri-ri-ri-ra-du-da-di-ra-do Fai-ri-ro-di-ra-di-ri-ra-dey Pues siempre habrá luz de sol allá arriba Así que solo yo tocaré Pasó el tiempo y llegó el invierno Lleve hielo, había por doquier Sin el sol y con el viento helado Una cosa que él tenía que hacer Fai-ri-ri-ra-di-ra-du-da-di-ra-do Fai-ri-ro-di-ra-di-ra-dey Solo estoy, tengo frío y hambre Sus consejos yo no escuché Y así se fue del hormiguero Con vergüenza, con frío y pesar Pero una hormiga abrió la puerta Y contento lo invitó a pasar Fai-ri-ri-ra-di-ra-du-da-di-ra-do Fai-ri-ro-di-ra-di-ra-dey El saltamontes dijo desde ahora Hoy trabajo y luego jugaré Paso el agua O Po Po 1 2 ¡Olé! 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 Vamos ya a jugar, jugar, jugar en dos equipos Vamos ya a jugar, jugar, jugar en dos equipos ¡Olé! 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 Usemos los pies, 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 pero no las manos Usemos los pies, 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 pero no las manos ¡Olé! 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 Vamos a patear, 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 patear el balón Vamos a patear, 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 patear el balón ¡Olé! 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 Y el balón pasar, 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 pasar el balón. Y el balón pasar, 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 pasar el balón. ¡Olé! 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 Hagamos una pinta, pinta, pinta para lejos llegar. Hagamos una pinta, pinta, pinta para lejos llegar. ¡Olé! 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 Anotemos ya, 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 marquemos un gol. Anotemos ya, 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 marquemos un gol. ¡Olé! 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 De acuerdo todos, es hora de aprender el alfabeto. ¡Bien! A, B, C, D, E, E, P, G, H, I, J, K, L, M, L, A, B, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, I, Z. Ahora sé el A, B, C y lo cantaré esta vez. ¿Vas? 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 O I Mota K L M N O P U R S B U D W X G Z A B Z D E F G H I J K L M N O P U R S V W X Y Y Z Ya sabes A B C Ahora Cántalo Tange B C C C 00 A Los animales en la banda están y se divertirán. El piano es ideal, con las manos tocarás así. Los animales en la banda están y se divertirán. Con la guitarra andarás, tocarás y cantarás así. Los animales en la banda están y se divertirán. Si tocas la batería, el ritmo tú llevarías así. Los animales en la banda están y se divertirán. El violín un arte es con un arco y sensatez. Los animales en la banda están y se divertirán. Intenta tocar la tuba, tú solo respira y sopla así. Los animales en la banda están y se divertirán. Si tú tocas el flautín, podrás ser un querubín así. Los animales en la banda están y se divertirán. El xilófono es genial, con baquetas golpearás así. Los animales en la banda están y se divertirán. Los animales en la banda están y se divertirán. Ya la armónica está aquí, es pequeña y especial, así. Los animales en la banda están y se divertirán. Todos juntos marcharán mientras dan su musical, así. Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir y cómo lucirá. De rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré, de rojo yo lo pintaré. ¡Vaya, se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir y cómo lucirá. ¡Naranja! De naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré, de naranja lo pintaré. De naranja lo pintaré. ¡Naranja! 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 Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir y cómo lucirá. ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré. De amarillo lo pintaré, de amarillo lo pintaré. ¡Vaya, que bien se ve! ¡Vaya, que bien se ve! Haya, que brillaré. ¡Vaya, que bien se ve! Un auto hay que construir que sea rápido y de color. Un auto hay que construir y cómo lucirá. De verde yo lo pintaré, de verde yo lo pintaré, de verde yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Azul! De azul lo pintaré, de azul lo pintaré, de azul lo pintaré. ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Sí! Un auto hay que construir, que sea rápido y de color. Un auto hay que construir, y cómo lucirá. ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré, de violeta yo lo pintaré. ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! 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 ¡Rojo! ¡Aranja! ¡Amarillo! ¡Berde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Berde! ¡Ana! Mamá y papá, un lugar al que puedes ir para sanar y compartir con amor. Aquí, en mi corazón, con cariño y mucho amor, busca un poco y verás muchas caras que te harán sentir feliz. ¿Qué te hace feliz? Las cosquillas de papá, feliz me hace. Los abrazos de mamá, feliz me hace. Los besos del abuelo, feliz me hace. Cuando Bingo se divierte, feliz me hace. Aquí, en tu corazón, con cariño y mucho amor, busca un poco y verás muchas cosas que te harán sentir feliz. ¿Qué te hace feliz? Un fuerte construir, feliz me hace. Una cama de almohadas, feliz me hace. Estar a salvo en nuestro fuerte, feliz me hace. Las estrellas al brillar, feliz me hace. Aquí, en tu corazón, con cariño y mucho amor, busca un poco y verás muchas cosas que te harán sentir feliz. ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Qué te hace feliz? Abrazar a mi oso te di, feliz me hace. Un beso antes de dormir, feliz me hace. Chocolate al merendar, feliz me hace. Momentos como estos, feliz me hace. Si has asustado o triste estás, siempre están mamá y papá. Un lugar al que puedes ir para compartir con amor. Un lugar al merendar, feliz me hace. ¡Feliz! Gracias.